Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os tengo por aquí las notas del parche 3.3C Que van a llegar a League of Legends Wild Rift este miércoles Este próximo miércoles dentro de pues 5 días, 4 o 5 días ya en función del continente en el que estéis Pero bueno, en definitiva chicos tenemos por aquí todo, buffs, nerfs, cambios en ítems, todo Y diréis, ¿Black lo ha likeado algún asiático? No, lo ha likeado el propio staff oficial del League of Legends Wild Rift Han dicho, bueno, para que lo liqueen otros, lo sacamos nosotros y así se acabó Nosotros ya sacaba nota del parche Bueno, como siempre nos ponen de nota en estas notas del parche que salen por Twitter Suelen ponerte el pantallazo y tal Suelen poner que no son las notas del parche definitivas que pueden meter o añadir cosas a ello Pero por experiencia hasta el día de hoy, las notas del parche que vamos a ver a continuación Liqueadas por la propia, por el propio Riot, suelen ser tal cual las sacan No suelen modificar absolutamente nada, sale todo tal cual así Así que nada más chicos, preparados para ver la nota del parche 3.3C ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos, por aquí comenzaríamos con los buffs, ¿vale? Respecto a campeones ¿Estáis listos? ¡Vamos al lío! ¿Os habrá tocado esta vez? ¡Lo veremos! En definitiva, primer buff para Fiora Base de HP por nivel, ¿vale? Prácticamente la base de HP que va escalando cada vez que sube de nivel Pasa de 105 a 115 para Fiora Por lo cual, más buff en cuanto al sustain de este campeón Que ya de por sí considero que está bastante fuerte Luego en cuanto a Leona también, que es la siguiente en ser buffeada Tendríamos como última, como cuarta habilidad, Ultimate El stun, ¿vale? La duración de la Ultimate Para que lo sepáis, si te pega en medio del círculo la Ultimate de Leona Te deja clavado en el sitio, te stunea Pasa de 1,5 segundos a 1,75 segundos Y pues bueno, después de esto veremos si, no sé Si le funciona para ver si de una vez entra al meta La pobre Leona, que no paran de buffearla Y todavía no ha entrado al meta a día de hoy Al menos al competitivo Bueno, y también al normal Luego pasaríamos como siguiente a Pantheon Pantheon, la primera habilidad El daño que hace con la primera habilidad De base entre 20 y 30 más un 100% de bonus de ataque de daño Pasa ahora a entre 30 y 240 Es decir, más daño base de la habilidad Y un 10% más de bonus de ataque físico De daño físico en función de lo que lleva equipado encima Y luego la tercera habilidad El cooldown pasa de 22, 20, 18, 16 segundos A 18, 16, 14 y 12 segundos Por lo cual podrá spamear más ese escudito rico Así que, pues bueno Bueno, no es el escudo si no me equivoco Creo que es el salto con stun Bueno, ahora mismo se me ha ido de la cabeza por completo el orden Si alguien me lo puede poner abajo El orden de las habilidades de Pantheon Que se lo agradecería, la verdad Que creo que me he confundido Luego tendríamos a Renekton La base de HP que escala por nivel que va subiendo Pasa de 115 a 125 Renekton otra vez buff Un campeón que en competitivo se juega un montón En Ranked sí que es cierto que no Pero otro buff Pues nada, pues otro buff para Renekton Yo considero que en competitivo está súper fuerte O sea, está de puta madre ya Pero sí que es cierto que en Ranked no se juega No sé, van a tener que hiperbufearlo Para que lo jueguen en Ranked Que es el objetivo Y luego tendríamos a Timo Segunda habilidad La velocidad de movimiento que te otorga después de dar la voltereta Pasa de 10, 15, 20, 25 a 15, 20, 25, 30 de velocidad Y también aparte esta velocidad O sea, la que acabamos de comentar La velocidad de la pasiva Y la velocidad activa de esta habilidad Pasa de 20, 30, 40, 50, 30, 40, 50, 60 Es decir, que ahora Timo va a correr mucho más Con la segunda habilidad Ese es el resumen Así que ahora chicos vamos a pasar a los nerfs de los campeones Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos a los nerfs de las notas del parche 3.3D Empezaríamos por Camilo Camilo, por qué hijos de puta Por qué tenéis que tocar a mis main cabrones Segunda habilidad La patada El slow que provoca Pasa de un 80% Durante 2 segundos A un 80% que decae durante 2 segundos Es decir Que el slow no va a ser del 80% Durante 2 segundos Sino que va Conforme te pegue la patada Va a ser del 80% Y va a ir decayendo hasta el 0% Es decir, no va a ser un slow tan potente Tercera habilidad El tiro de gancho El cooldown pase de 16, 14, 12, 10 segundos A 22, 20, 18, 16 ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices hijos de puta? ¿Qué dices hijos de puta? ¿Os queréis cargar al campeón o qué? ¿Os queréis cargar al Camil o qué hijos de puta? No me jodas Ya, ya, hombre Ya de por sí Camil es un campeón bastante complicado Que la aumente en el cooldown No estoy de acuerdo con esta mierda, eh No estoy de acuerdo Sí que es cierto que Camil es un pick muy fuerte a nivel competitivo Porque los proplayers la pueden explotar mucho Pero no me jodas Esto es cargarte el campeón, tío El campeón es muy difícil Es que son 6 segundos más en la última fase En la última mejora de la habilidad Son 6 segundos más Es una puta locura ¿Estamos locos? Que Camil es muy difícil de manejar Y lleva mucho tiempo En fin Pasamos a la ultimate Eh... Ultimatum Cooldown 80, 70, 60 segundos A 90, 80, 70 segundos Ya, lo que me faltaba Encima la ultimatum tiene más cooldown Pasamos al siguiente Otro de mis mains Me cago, mis muertos Eh... Daño base de ataque De Jax pasa de 64 a 58 O sea Tiene 6 puntos menos de daño Al comenzar la partida Gracias Riot Cárgate a todos los campeones que juego Gracias Kasadin Primera habilidad El cooldown Pasa de 10, 9, 8, 7 segundos A 11, 10, 9, 8 segundos Pues bueno, era obvio que iban a nerfear a Kasadin Pues raro que no nerfearan en la 3.3b Pero si lo nerfean en la 3.3c Y... Eh... El daño base de la primera habilidad También lo nerfean De 80, 145, 210, 275 de daño A 70, 135, 200, 265 de daño En su máximo rango Y luego Veigar Tercera habilidad Suceso de horizontes El cooldown pase de 16, 15, 14, 13 Segundos a 18, 17, 16, 15 segundos Era obvio que en algún momento iban a hacerlo Porque ya lo dije en su día Cuando le bajaron el cooldown Dije que le había... Yo lo comenté ya Que a Veigar le habían bajado muchísimo el cooldown Y que en algún momento Lo iban a revertir Y pues ahora lo están nerfeando de nuevo Eh... El suceso de horizontes Había que nerfearlo Eso sí estoy de acuerdo Pero lo de Camille Me cago en la puta Joder No podéis coger a otro, ¿no? No Es que de verdad, tío En fin Pues nada chicos Pasamos a la siguiente parte Pasamos a los ajustes de campeones Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos a los ajustes de campeones Solamente han ajustado a Corki Vamos a ver que le han hecho Pasiva La munición Los paquetes de munición de Gestage Eh... La duración De estos paquetes ¿Vale? De estos paquetes que recoges en base De un minuto a 45 segundos Es decir, 15 segundos menos Para que puedas llevar los paquetes encima Segunda habilidad Valkyria Cooldown 22, 20, 18, 16 segundos Pasa a 19, 18, 17, 16 segundos Es decir, menos cooldown En los primeros tramos de esta habilidad Tercera habilidad Gating Gun En fin El daño base de la metralleta De Corki De 16, 24, 32, 40 Más un 20% de bonus En función del AD Eh... Del daño físico que tiene O que lleva equipado Más un 16, 24, 32, 40 Más 20% Bonus AD En función del daño mágico Pasa ahora 16, 24, 32, 40 Más 20% Es decir ¿Cuánto lo han modificado? Aquí no... Vale, aquí no han modificado nada En cuanto al daño... El daño físico Y... Eh... ¿Qué es lo que han modificado? Es que no han modificado nada ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Tú, que le han quitado el Magic Damage! Le han quitado el Magic Damage Y no le han mejorado el daño... El daño... El daño físico Pues... Joder, de momento pinta un nerf Jodidísimo y durísimo Para Corki, eh ¡Puf! Le acaban de quitar el daño mágico Así que ya... Con las metralletas no hace daño híbrido ¡Puf! Y luego, tercera habilidad Eh... La resistencia... La reducción de resistencia Pasa de 8, 12, 16, 20 A 10, 15, 20, 25 Es decir, vas a reducir más la resistencia De la armadura enemiga Pero, joder Le has quitado la P, cabrón En fin Y tercera habilidad Lo mismo Resiste... La reducción de la resistencia Por cada vez que te pega la metralleta Pasa de 0,5, 3,75 1, 1,25 A 1, 1,5 2, 2,5 Vale, ahora sí así me encaja un poco más Porque has aumentado el ratio por cada... Por cada... Por cada pic de metralleta Que le vas pegando Y le vas reduciendo más Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí me encaja Que le hayas quitado el bonus damage El bonus de AP Y luego la ultimate Eh... Pasa... Pues bueno Eh... Lo que viene siendo lo que tardas en recargar Pasa de 12, 12, 12 segundos A 10, 9, 8 segundos Es decir Eh... Prácticamente vas a poder recargar mucho más rápido Los misiles de la ultimate Y pues nada más Esto es todo Todo solamente Corki ha sido el único que ha sido ajustado Veremos cómo queda No puedo decir que más buffo que más nerf No soy muy entendido de Corki Así que Pasamos a la siguiente Los ítems Estáis listos Vamos a ello Y... Bueno chicos Por aquí pasamos a los ítems Que han sido buffeados Tendríamos por un lado Las cuchillas de Navori O las Navori directamente En fin Ítem que cuando salió Sí que es cierto que se jugaban Algunos campeones como... Trindamer Como Graves Pero luego aparecieron mejores ítems Y se fueron a la mierda Se fueron a la mierda A Navori Así que bueno Las Navori El precio pasa de 3200 a 2900 Es decir 300 de oro menos en su coste Mucho más fácil de buildear Y la pasiva El cooldown O sea El cooldown de la pasiva El tema del critical damage Pasa de 15% a un 20% Es decir Un 5% más Que esto sí que... Esto sí que es un 5% Pero un 5% de critical damage Es mucho Es mucho Mucho O sea La posibilidad de crítico Es mucho Es mucho Así que bueno Buff bastante gordo Las Navori Así que bueno A ver si hay algún campeón Rollo Trindamer Pues yo que sé Se empieza a jugar con eso Ya está Y luego el Magnetron Este encantamiento Que se metió Pues que parecía muy chulo Pero es que no utiliza Ni su puta madre Pasa el coste De 800 de oro A 500 de oro 300 de oro menos Pues ya está Vamos a pasar A los nerfs de ítems ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos A los ítems Nerfeados La gárgola Era obvio Que la iban a nerfear En definitiva Eh... El escudo base De la gárgola Pasa de un 30% Del HP máximo A un 20% Del HP máximo Joder Estos 10% menos Que se va a notar mucho Eh... El alcance Que tiene Vale O sea ya sabéis Que la gárgola Cuando la tiras Te da escudo En función de los amigos Que tiene alrededor Obviamente En un rango circular Vale Pues este rango circular Eh... Pues va a ser mucho más pequeño Y el alcance pasa Ah no Espérate Va a ser más grande De 200 a 300 Claro Por eso le han hecho La reducción Del 10% De la vida máxima Vale Y el cooldown Pasa de 60 segundos A 75 Vaya Que es mucho más nerf Que buff Digamos ¿No? En fin Lo aumentan el rango Pero en fin Vas a cubrir menos vida Te va a dar el escudo Menos vida Y pues el cooldown Va a ser mucho más alto Y va a ser el que tirarlo Que da más tiempo Por lo cual La gárgola Un poquito Tomar por culo Yo creo que seguirá siendo meta Pero un poquito Si que se va a ir a tomar por culo La verdad Y pues esto se nota Obviamente Pues lo que ya dije Hace tiempo De que en China A nivel competitivo Se abusaba mucho de esto Incluso Lo normal Los últimos competitivos Era que 4 Incluso hasta veces 5 jugadores De un equipo Incluyendo la de C Su por todo Jugarán con gárgola Todos Todos jugaban con gárgola Es una locura Así que bueno Han abusado mucho de esto Rios ha dado cuenta Lo han nerfeado Es evidente Pues nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho De estas notas del parche 3.3C Que tendremos este próximo miércoles En League of Legends Wild Rift Y pues nada Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Tenéis por abajo Para suscribiros La campaña de Twitter a YouTube O sabéis Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!